¡Hola, hola Winners! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a contestar a una pregunta de Nicolás Escarano, que nos pregunta cuáles son los problemas que puede llevar no ser agente intermediario con licencia de la federación y ser un representante de jugadores directamente sin licencia. Así que vamos allá. Entonces, vamos a analizar un poquito cuáles son los pros y los contras. ¿Qué pros tiene ser agente con licencia? Mira, pues lo primero de todo, que estás protegido por la Real Federación Española de Fútbol o por la Federación Chilena, por la Federación Uruguaya, por la Federación Mexicana, por la Federación de Australia... Es decir, la federación de tu país te va a proteger, te va a reconocer como agente y si tú haces un traspaso con un club, pues tú tienes tu comisión reconocida que el club te la tiene que pagar. Eso por un lado. Otra cosa que es importante es la credibilidad. Tú si vas a un futbolista y no tienes licencia, le puedes decir Sí, sí, yo soy agente, yo soy representante, pero si ese futbolista te pide tu licencia, que le demuestres que lo eres, si no tienes carnet, ¿qué le vas a demostrar? Además, en las páginas web de todas las federaciones existe un listado de todos los agentes que hay en cada país. Tú puedes entrar, puedes poner en Google agentes intermediarios Real Federación Española de Fútbol o RFEF y ¡pum! y ahí te salen listados todos. Por ejemplo, nosotros salimos ahí listados. Entonces, claro, esto es mucha credibilidad de cara al futbolista, de que su agente realmente es un tío que se ha formado, que tiene licencia y demás. Luego, por ejemplo, ¿qué contras por buscarle alguna pega que tiene el ser agente con licencia? Pues la pasta, que hay que pagar una licencia, que cuesta un dinero, que hay que pagar todos los años. Pero bueno, pero te permite ejercer. Entonces, claro, ¿qué otras cosas podemos ver de diferencia? Pues pongamos, por ejemplo, que hay un litigio con un futbolista. Un futbolista con el que has pactado unas comisiones y no te paga por hacer tu trabajo, pues tú le puedes reclamar. Si eres agente con licencia, puedes ir a la federación de tu país, denunciar el contrato y denunciar al futbolista. Y ahí estás protegido por la federación y por la FIFA y el futbolista te tiene que pagar lo que estime la FIFA y ya está. Si no tuvieras la licencia, pues bueno, ahí ya es un contrato privado entre dos partes, que tú prestas un servicio a una persona y ya te estás rigiendo por las leyes civiles, de los tribunales civiles. Entonces ya tú tienes que denunciarlo a un juez, coger un abogado, denunciar al futbolista o a quien sea, o al club, si el club no te ha pagado, bueno, al litigio que tengas y ya está. Pero claro, ya vas por otro camino, vas por el camino de lo civil. Para empezar, tienen que reconocer que tu contrato de representación es válido. Porque te pueden reconocer, vale, usted está hablando en nombre de esta persona, es una prestación de servicios, vale, esta persona le tiene que pagar y ya está. O te pueden decir que no te reconocen como representante porque no tienes licencia y que el contrato es nulo y que no te tiene que pagar. No se sabe lo que te puedes enfrentar, porque también habría que ver cómo está redactado el contrato. Entonces, esas son las mayores pegas que le vemos. ¿Qué es lo bueno? La credibilidad. Que estás protegido por la FIFA. Lo malo, pues que tienes que regirte por algo civil. Y claro, también el futbolista que sepa que aunque no tengas licencia, pues que confíe en ti para que ponga en tus manos su carrera deportiva. Entonces, este es un tema muy delicado, ¿de acuerdo? Porque se supone que lo que tenemos que hacer todos es tener una licencia, ser legales y tenerlo registrado en la federación. Entonces, hasta ahí puedo leer. Yo os tengo que decir que tenemos que ser legales y registrar nuestras licencias en la federación, ¿de acuerdo, amigos? Así que espero haberte contestado esto, Nico. Todas las preguntas que tengáis, todos los demás que veáis este vídeo, escribidnos que os contestaremos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!